Ellos son Víctor Martínez Martínez, Luis Ángel Alcántara Flores, Higinio Martínez Marcial, Francisca Flores Vicente y Arnulfo Alcántara Alejandro, integrantes de una misma familia que el 28 de enero desaparecieron en San Francisco, Hayacastepec, Totontepec, Villa de Morelos, Mijes. Desde entonces no se sabe de ellos ni de la suerte que corrieron. Este asunto lo tenemos todavía en trámite. La razón es que las cinco personas que reportan como desaparecidas aún tienen esta calidad. La Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca ha insistido a la Secretaría de Seguridad Pública reforzar la búsqueda de las cinco personas. No se entiende la desatención de estas instancias que ahora son objeto de investigación. La Defensoría de Derechos Humanos fue expediente de queja y emitió medidas cautelares a la Fiscalía General del Estado, a la Secretaría de Seguridad Pública, a efecto de que se abocaran a la localización con vida de las cinco personas. A la fecha nosotros no hemos encontrado una respuesta clara, es decir, una respuesta donde nos manifiesten si aparecieron nuestras personas. A petición de los familiares amplió los hechos de la queja y ahora estamos investigando también a la Fiscalía General del Estado y a la Secretaría de Seguridad Pública a través de su policía estatal por las posibles omisiones que han ocurrido en la búsqueda y localización de estas personas. ¿Podemos entender que ha habido desatención por tanto de la Fiscalía como de la Secretaría de Seguridad Pública en este caso? Nosotros creemos que probablemente sí exista alguna falta de investigación en la localización de las personas. Tan es así que los propios familiares vinieron a ampliar la queja en ese sentido y nosotros consideramos que el hecho de que no exista realmente una búsqueda adecuada, una búsqueda minuciosa, una búsqueda en los alrededores donde fueron desaten estas personas puede constituir una violación a derechos humanos. ¿Hay nuevos datos que permitan saber qué pudo haber pasado con estas personas, licenciado? No, lo único que sabemos es lo que nos dijo la señora que salió de la comunidad, que se quedaron en una comunidad, que los dieron en una camioneta y que de allí ya nadie sabe nada. Entonces yo entiendo que puede ser un poco complejo para la Fiscalía, para la Secretaría de Seguridad Pública, sin embargo deben redoblar los esfuerzos, deben realizar más acciones y coordinarse incluso con las autoridades de la población al respecto de localizar a estas personas. El testimonio y denuncia de un sobreviviente señala que los cinco desaparecidos habrían sido linchados por los habitantes de San Francisco, Jayacastepec, que los rociaron de gasolina y les prendieron fuego. Las cinco personas no aparecen, sus cuerpos tampoco han sido encontrados y las autoridades del poblado involucrado no participan en la aportación de información. ¿En este caso las autoridades de la comunidad han tenido participación en la investigación, en la aportación de datos para saber qué pasó con estas personas? Únicamente quienes han aportado datos son los de la cabecera municipal, que son los de Tonto Tepec, Villa de Morelos. Sin embargo, la agencia municipal no ha aportado ningún elemento que pudiera explicar o dar razón de la presencia de estas personas en su comunidad. Y bueno, el estatus que tienen estas personas es de desaparecidas. Exacto, nosotros pensamos como personas desaparecidas. Es que la Defensoría sigue investigando y en su momento esperamos que muy pronto podamos emitir ya una resolución donde determinemos la probable existencia de violaciones a derechos humanos. Con información de MVM Televisión.